Un niño llega de la clase con un bebé recién nacido en sus brazos y le dice a su madre que es su nuevo hermanito. Pero la verdad detrás de ese gesto inocente era mucho más aterradora de lo que esa madre podría haber imaginado. ¿Qué harías si tu hijo llegara a casa después de las clases con un bebé desconocido en sus brazos, diciendo que es su nuevo hermanito? Bueno, eso es lo que una joven madre tuvo que descubrir. El sol se despertó temprano en la mañana de verano, esparciendo sus rayos dorados por la gran ciudad que lentamente comenzaba a llenarse. La luz de la mañana iluminaba el cuarto de Ana a través de la cortina, creando figuras luminosas en las paredes. La alarma sonó y Ana, aún dormida, se estiró perezosamente antes de levantarse. Al salir de la cama, sintió el suave y cálido calor del sol acariciar su rostro, anunciando un día prometedor. Solo un día más, murmuró Ana, levantándose y poniéndose las pantuflas, dirigiéndose al baño. Ana seguía con su tranquila rutina matutina. Después de vestirse, bajó a la cocina y comenzó a preparar el desayuno con una familiaridad reconfortante. El aroma del café recién hecho y el pan tostado se extendía por toda la casa, creando un ambiente amable y acogedor. Con el desayuno listo, Ana subió las escaleras, pasando por los cuadros de fotos colgados en las paredes que marcaban los felices recuerdos de la familia, y se dirigió al cuarto del hijo, Carlitos. —¡Hijo, es hora de despertar! —dijo suavemente, entrando en el cuarto del hijo. El niño se despertó frotándose los ojos, aún dormido, pero pronto abrió una sonrisa al recordar que era el último día de clase. —¡Buenos días, mamá! —dijo Carlitos, estirándose y bostezando. El niño de ocho años se levantó y Ana lo ayudó a vestirse con su uniforme separado en la cómoda. Mientras se cepillaba el pelo despeinado, comentó. —¡Finalmente! ¡Es el último día de clase, hijo! Mañana estarás de vacaciones, tu padre estará de vuelta, y nos vamos todos a la casa de la abuela y el abuelo en la playa. ¿Estás emocionado? La madre preguntó, tratando de contener su propia emoción y ansiedad por un poco de descanso. Rodrigo, su marido, estaba de viaje por trabajo. Sus viajes eran frecuentes y a menudo largos, haciendo a Ana y Carlitos echarlo de menos. Pero se mantenían en contacto todos los días, sin importar la distancia. —¡No puedo esperar, mamá! ¡Va a ser tan genial! —respondió el niño con los ojos brillantes de alegría. Bajaron a la cocina y desayunaron juntos, mientras Carlitos hablaba sin parar sobre las vacaciones, sus amigos y lo que esperaba de los días en casa de los abuelos. —¿Me llevará el abuelo a pescar otra vez? —preguntó con una sonrisa traviesa y la boca llena de cereal. —Estoy segura de que sí, cariño. ¿Sabes cuánto le gusta pasar tiempo contigo? —respondió Ana, tomando su café. A pesar de la ausencia de Rodrigo, Ana encontraba Consuelo en su rutina diaria con su hijo y en su trabajo en casa como revisora para una compañía editorial de libros. La mañana comenzó feliz, ya que era el último día de clase. Después del desayuno, Ana llevó a Carlos a la acera, donde esperaron por el transporte escolar que pasaría en unos minutos. —¡Mamá! ¿Puedo llevar mi nuevo libro a la playa? También quiero llevar mis juegos y dibujos. ¡Puedo dibujar el mar! —dijo, entusiasmado, mientras esperaban. —¡Claro, hijo! ¡Puedes llevar todo lo que quieras! —respondió Ana, sonriendo. Cuando el transporte llegó, Ana le dio un abrazo fuerte a su hijo. —¡Que tengas un buen día en la escuela, mi amor! ¡Nos vemos pronto! —dijo. —¡Chao, mamá! —respondió Carlitos, subiendo alegremente en el vehículo. Ana saludó al conductor y observó el vehículo alejarse, sintiendo una mezcla de orgullo y nostalgia. Ella volvió a casa, lista para otro día de trabajo. Pero tan pronto como entró en la casa, ahora silenciosa y vacía, Ana se dejó llevar por recuerdos antiguos y dolorosos. La verdad era que Ana, Rodrigo y Carlitos formaban una pequeña familia muy feliz, unida por lazos de amor y cariño. Sin embargo, toda esa felicidad no podía ocultar una profunda tristeza que se instaló en sus corazones hace poco más de un año. Una pérdida dolorosa que, aunque no se mencionaba con frecuencia, flotaba silenciosamente sobre ellos, recordándoles que incluso en los momentos de alegría, el dolor seguía presente. Lo que había pasado era que, hace poco más de un año, la vida de esa madre era perfecta. Ana había descubierto que estaba embarazada de su segundo hijo, y no podría estar más feliz. Rodrigo, siempre el marido dedicado, trató de preparar una pequeña celebración para la familia y amigos cercanos. La casa estaba llena de risas y alegría, mientras todos celebraban la novedad. —¿No es maravilloso, mi amor? ¡Nuestra familia está creciendo! Rodrigo comentó, cariñosamente. Carlitos también estaba muy feliz. No podía esperar para tener un hermanito con quien jugar. —Le enseñaré todo, mamá. Vamos a jugar juntos todo el tiempo. Dijo Carlitos, radiante. Pero al principio del embarazo, surgieron complicaciones. Ana tenía 37 años y sufría hipertensión, lo que resultó en un embarazo de alto riesgo. Rodrigo estuvo a su lado en cada momento. Se tomó un tiempo fuera del trabajo para dedicarse totalmente a su familia y cuidar de su esposa. Iban juntos a todas las citas médicas y hacían todo lo posible para que el bebé naciera fuerte y sano. —Vamos a pasar por esto juntos, cariño. Estoy aquí contigo. Decía Rodrigo, sosteniendo la mano de su esposa a todo tiempo. Pero un fatídico día, ya en el sexto mes de embarazo, Ana sintió un malestar y un dolor muy fuerte. Rodrigo se fue con Ana al hospital, pero desafortunadamente fue demasiado tarde. Habían perdido al bebé. Los primeros meses después de la pérdida fueron los peores. Ana no podía salir de la cama, consumida por el luto. Las noches eran especialmente difíciles y ella se encontraba a menudo llorando en silencio, perdida en pensamientos sobre el hijo que nunca tuvo la oportunidad de conocer. —¿Por qué, Dios? ¿Por qué mi hijo? Ella preguntó, sin nunca tener una respuesta. Rodrigo, por su parte, se ha metido la cabeza en el trabajo para intentar olvidar su dolor. Creía que si mantenía la mente ocupada, el dolor disminuiría. Sin embargo, eso lo alejó aún más de su familia, creando un abismo silencioso entre ellos. Carlos, fue Carlitos quien los trajo de vuelta. Después de unos meses, Ana y Rodrigo se dieron cuenta que, tan enfocados en su dolor, habían dejado a Carlitos de lado. El niño también estaba tratando de lidiar con su propio dolor y duelo, y la falta de apoyo y consuelo de sus padres lo estaba afectando de muchas maneras. Aunque Carlos no entendió la situación, sabía que había perdido a su hermano pequeño. El cambio de comportamiento de Carlitos de un niño alegre y extrovertido a un niño triste y constantemente ansioso, fue un momento de despertar para Ana y Rodrigo. Decidieron que juntos superarían ese momento de dolor. Ana decidió trabajar desde casa para estar más presente en la vida de su hijo. Y Rodrigo, a pesar de continuar con sus viajes de trabajo, comenzó a tomar vacaciones constantes para pasar tiempo de calidad con la familia. Así que pasó un año y la pequeña familia siempre intentaba mantenerse feliz y positiva. Las mañanas se llenaban de risas y actividades, pero en el calmo de la noche, cuando el silencio llenaba la casa, el dolor reprimido salía a la superficie. Ana a menudo se encontraba llorando en su cama, a menudo sola, recordando la pérdida. Cuando Rodrigo estaba en casa y la veía de esa manera, se acercaba y la abrazaba. «Estoy aquí, Ana, vamos a superar esto juntos», susurraba él, tratando de consolarla. Los recuerdos de aquella fatídica noche nunca los abandonaron por completo, pero encontraron la manera de seguir adelante, centrándose en el amor que aún tenían el uno al otro. El dolor de la pérdida siempre estaría ahí, pero poco a poco aprendieron a vivir con ello, manteniéndose unidos y encontrando fuerza en la familia. Todos los días, después de que Carlitos fuera a la escuela, Ana sentía una mezcla de orgullo y melancolía. El vacío que dejó el hijo que perdieron era una sombra constante, pero la alegría de Carlitos era una luz brillante que iluminaba sus días. Ella sabía que el dolor nunca desaparecería por completo, pero con el tiempo, estaban aprendiendo a encontrar la felicidad en los simples momentos y a valorar aún más el tiempo que tenían juntos. Esa mañana, Ana puso atención a su trabajo, revisando textos con meticulosa atención, respondiendo correos rápidamente y asistiendo a una reunión en línea. Durante la pausa para el almuerzo, llamó a Rodrigo. Él estaría de vuelta al día siguiente, y los dos revisaron el horario del vuelo y hablaron del viaje planeado a la playa. La voz de Rodrigo, incluso a distancia, traía un consuelo familiar que ayudaba a Ana a sentirse menos solitaria. El vuelo llega a las 10. Voy a tomar un taxi directo a casa. Quizás llegaré alrededor de las 11, dijo Rodrigo sonriendo. Perfecto, cariño. Carlitos está muy emocionado de verte. No deja de hablar del viaje, respondió Ana, sintiendo un poco de alegría al pensar en la reunión familiar. Las horas pasaban rápidamente mientras Ana se fijaba en su trabajo. Carlitos estudiaba en una escuela de tiempo completo, donde pasaba la mañana aprendiendo las asignaturas y la tarde en actividades extracurriculares como deportes y música. La escuela no estaba lejos y como Carlitos iba y volvía en transporte, Ana tenía tiempo suficiente para dedicarse al trabajo durante el día. Solía parar a las 4.00 para recibir a su hijo y pasar el resto del día con él. Pero ese día, alrededor de las 3 temprotoceo, Ana oyó el timbre. Extraño. Pensó. No espero a nadie. Salió de su pequeña oficina y fue a abrir la puerta. Pero al abrirla, la visión que tuvo la dejó paralizada por el choque. Ahí estaba Carlos, con la mochila en la espalda, sosteniendo a un bebé recién nacido, todavía cubierto de sangre. Mira mamá, mi nuevo hermanito, dijo Carlos, con una sonrisa inocente. Ana gritó. Su corazón se detuvo. La visión era completamente aterradora. Rápidamente, se recuperó y empujó a Carlitos con el bebé a casa, cerrando la puerta detrás de ellos. Pero, ¿qué estaba pasando? ¿Quién era ese bebé? ¿Y cómo y dónde lo encontró Carlitos? Para entender mejor este giro, vamos a tener que retroceder un poco en el tiempo esa mañana. El último día de clase. Carlitos llegó animado a la escuela. El último día de clase parecía prometedor. Como era el último día, la escuela había preparado un día lleno de eventos divertidos para los niños. Y como no tenía clase, el horario escolar terminaba temprano. Unos días antes, la escuela había enviado una nota notificando a los padres sobre el cambio de horario de salida ese día. Pero Carlitos olvidó entregar la nota a su madre. Y así Ana estaba completamente desinformada de que tendría que buscar a su hijo antes. Después de un día lleno de diversión y juegos, era hora de los padres recoger a sus hijos en la escuela. Fue entonces cuando Carlitos, después de esperar mucho tiempo, recordó que no le dijo a su madre que lo recogiera. Así que decidió aventurarse y volver a casa solo. La escuela no estaba muy lejos. Sería una caminata de unos 20 minutos. Y aunque es una distancia muy larga para que un niño de 8 años vaya solo, Carlitos lo vio como una aventura. Sin saber cómo esa audaz decisión cambiaría el curso de otra historia, que se desarrollaba secretamente en uno de los callejones oscuros de la ciudad. Pero el universo parecía haber planeado un gran cambio para la vida de esa familia y la vida de una joven llamada Juana. Juana era una joven de 21 años, cuya vida siempre estuvo marcada por el miedo y la incertidumbre. Creció en un hogar lleno de peleas, donde el padre a menudo mostraba una rabia incontrolable y la madre no estaba presente. El único consuelo de Juana era Mateo, su novio. Sin embargo, cuando Juana se enteró de que estaba embarazada, Mateo rompió la relación, dejándola sola y desamparada. Sabía que su padre nunca aceptaría que fuera madre soltera, porque sería una desgracia para la familia. Y cuando se enteró de que estaba embarazada, tuvo un ataque de ira, amenazándola y exigiendo que se deshiciera del bebé. Pero Juana siguió firme y empezó a planear una fuga. La joven consiguió un trabajo y empezó a juntar todas las monedas que pudo para empezar una nueva vida en otra ciudad. Los meses pasaron, marcados por incertidumbres y amenazas constantes. Pero la joven estaba decidida a salvar a su hijo y darle una vida llena de amor y cariño que ella nunca tuvo. Cuando estaba a punto de dar a luz, Juana decidió poner en práctica su plan y huir. Ese era el momento. El plan era huir unas semanas antes para poder dar a luz a su hijo en la nueva ciudad. Pero, en el día planeado de la fuga, todo salió mal. Juana sintió un dolor horrible y entró en trabajo de parto antes de lo esperado. Temiendo por la vida del bebé, sabiendo que su padre intentaría deshacerse del niño, Juana tomó sus pocas cosas y se fue al hospital más cercano. Sin embargo, en el medio del camino, el dolor de las contracciones se intensificó y la joven no pudo soportarlo. Se refugió en un callejón donde empezó a dar a luz sola. Mientras tanto, Carlitos volvía a casa, saltando por el camino. Estaba emocionado, pensando en el viaje a la playa y en el regreso de su padre al día siguiente. Pero al pasar por un callejón, oyó gritos de dolor. Curioso, el niño se detuvo y miró a su alrededor. Al principio dudó, pero algo lo hizo decidir comprobar lo que estaba pasando. Al fondo del callejón, encontró a Juana. La joven estaba pálida y sudando, con un bebé recién nacido en sus brazos. Ella temblaba de dolor y miedo. Carlitos, con los ojos abiertos, no entendía completamente la situación, pero sabía que algo estaba muy mal. ¿Necesitas ayuda? Preguntó Carlitos tartamudeando. Juana, ya sin fuerzas, miró al niño. Sabía que estaba muriendo y que su hijo estaría desamparado si nadie la ayudaba. Con sus últimas fuerzas, ella extendió el bebé a Carlitos, con los brazos temblorosos. Por favor, llévate a mi hijo contigo. Cuida de él. Susurró Juana, con voz débil. Carlitos, sin saber exactamente qué hacer, tomó al bebé en sus brazos. El pequeño lloraba y estaba cubierto de sangre. Sabía que tenía que llevar al bebé a un lugar seguro y se fue corriendo a casa. Lo último que vio la joven, antes de cerrar los ojos para siempre, fue la imagen del niño pequeño corriendo lejos con el hijo que nunca vería crecer. Una lágrima corría por sus frías mejillas, mientras Juana respiraba por última vez. Cuando Carlos finalmente llegó a casa, Ana estaba horrorizada al ver a su hijo con un recién nacido ensangrentado en sus brazos. Después del susto inicial, rápidamente corrió a ayudar. Carlitos, jadeante, explicó lo que había pasado. Mamá, había una chica en el callejón y me entregó el bebé y me pidió que lo cuidara, dijo Carlitos, sin entender completamente lo que acababa de presenciar. Ana, todavía en shock, tomó al bebé e intentó calmarlo. Después de asegurarse que el niño estaba bien, llamó a la policía y explicó lo ocurrido. Las autoridades llegaron rápidamente y fueron al callejón donde encontraron a Juana, ya sin vida. Mientras la policía investigaba el lugar, Ana no podía sacarse de la cabeza la última petición de la joven, que cuidara a su hijo. Ana sabía que la joven madre había hecho un sacrificio final para garantizar la seguridad de su hijo. Y con el corazón pesado, tomó una decisión. Miró al bebé, que ahora dormía tranquilamente en sus brazos, y se prometió a sí misma que honraría el deseo de Juana. Vamos a quedarnos con él. ¿Qué piensas, Carlitos? Dijo Ana, acariciando la cabecita del bebé. Rodrigo regresó a casa al día siguiente y después del choque inicial, estuvo de acuerdo con la decisión de Ana. El viaje a la playa fue pospuesto y la pareja conversó sobre la situación, decidiendo que harían todo lo posible para darle al bebé una vida amorosa. Es lo que ella quería, Rodrigo. Dio su vida para que él pudiera tener una oportunidad. No podemos ignorar eso, explicó Ana con lágrimas en los ojos. Rodrigo abrazó a su esposa e hijo, sintiendo la profundidad de la responsabilidad que ahora tenían. Esta es nuestra segunda oportunidad de empezar de nuevo, dijo el marido, recordando al hijo que habían perdido. La familia pasó por un proceso legal para adoptar al niño, enfrentándose a desafíos y burocracias, pero siendo recompensados al final. La historia de Juana, aunque trágica, trajo una nueva luz a la vida de Ana, Rodrigo y Carlitos. El bebé, llamado Lucas, el mismo nombre del hijo que la pareja había perdido, fue recibido con amor y cariño en la familia, llenando de alguna manera el vacío aún existente en sus corazones. Ana a menudo se veía a sí misma mirando a Lucas, sintiendo una mezcla de tristeza y gratitud. Sabía que el viaje sería largo y lleno de desafíos, pero estaba decidida a hacer todo lo que pudiera para honrar el sacrificio de Juana y asegurar que Lucas creciera en un hogar lleno de amor y seguridad. Juana tampoco sería olvidada. La pareja trató de honrarla con un funeral y a medida que Lucas crecía, Ana y Rodrigo contaban sobre la valentía de su madre y el gran sacrificio que ella hizo en nombre del amor que sentía por él. Y así, la pequeña familia encontró una nueva esperanza, una nueva razón para seguir adelante, unida por el amor y la memoria de una joven madre que hizo todo para proteger a su hijo. Y si te ha gustado esta historia, seguro que el próximo video que aparezca en tu pantalla también te emocionará. No se olvide de suscribirse al canal, dejar el me gusta y activar las notificaciones para no perder ninguno de nuestros próximos videos. Un gran beso y hasta la próxima historia emocionante. ¡Suscríbete al canal!